No vamos a una explosión muy pronta si no hay una especie de agotamiento final de este régimen político-militar del chavismo asociado a la delincuencia organizada, asociada a los pranes y asociada a la guerrilla colombiana y a los gobiernos forajidos del Medio Oriente, en particular Turquía, Siria, Irán, como auxilio fundamental de esta cáterna de ampones que dirige Venezuela. Amigos, la situación que se nos presenta este año, que ya empezó a correr este trimestre entonces, es la de una enorme expectativa sobre un cambio que pueda ocurrir necesariamente en una Venezuela que agotó las capacidades de esa clase gobernante, entre otras cosas, mis amigos, contradictoriamente, porque acabó con la oposición, que era un sostén muy sólido, porque no hay nada más sólido que un gobierno que tenga una oposición, que pacte con ella, llegas hasta este límite, pero yo sigo con la sartén por el mango. Bueno, eso fue lo que pactó la MUD 20 años. Este año 21, ellos arrinconaron de tal manera a esa MUD que la condenaron también a la, ¿cómo se llama?, al odio público, porque la gente ya odia por igual a los Leopolditos, a los Cabello, a los Rodríguez, a los Maduro, a Cilia. La gente, a veces, esto van a creer que es una exageración mía. La gente, muchos segmentos, yo no sé si la mayoría, pero un segmento importante de la oposición, no sabe para ello quién es peor, si la señora Tintorio o la señora Cilia Flores, no lo sabe, porque los odia ambos, pero son odios distintos, por supuesto, odios con cargas emocionales diferentes. A la señora Tintorio la adversa porque entienden que Cilia sigue allí porque la señora de Leopoldito ha sido parte activa en el mantenimiento del régimen político que premia a Cilia Flores en su premiarato de primera dama, pues, y al bandido Maduro, como el presidente supuesto de esta pobre republiqueta de Pacotilla. Amigos, esa oposición en su miseria pareciera que puede resistir algo en una especie de renovación con el mandato de Biden en los Estados Unidos. Entonces, si creen que eso es lo que los puede elevar de la situación indominiosa en la que se encuentra, entonces, amigos, es tan peor de lo que yo creía. Confiar en que Biden puede ayudarlos es confiar en que el gobierno de Biden es viable. Amigos, el gobierno de Biden no es viable, no es viable. Esa señora están contándole los días para que al cumplir tres meses, no sé por qué recursos legales en los Estados Unidos, ya es propicia la ocasión para apartarle del poder y subir la señora esta que es la agente directa de Obama en la conducción de la administración demócrata. La señora Kamala, este, que es más impopular que Biden. No sé cómo lo logra, pero es tan o más impopular que Biden. Tenemos entonces una candidat, una, una conducción del Partido Demócrata que está condenada al mayor y más ruidoso fracaso. Por lo fuerte del Estado americano, puede todavía quizás llegar agónicamente a los dos años cuando haya unas nuevas elecciones, pero la race del Partido Republicano va a ser impresionante. No, no se va a recordar en el futuro una race mayor por la sencilla razón de que ya ganó estas elecciones, masivamente la ganó al Partido Republicano. Pero tuvieron fuerza para imponerle una, un defalco electoral. Bueno, ese defalco es muy difícil que lo puedan hacer entre dos años otra vez, cuando tocan elecciones para muchas gobernaciones y para un tercio del Senado. Amigos, no hay manera de evitar la crisis política en los Estados Unidos. Lo que no se sabe es cómo sigue esta crisis. Si es una crisis de, de deserción de la mayoría de los Estados, o de presión, que es lo más probable, de presión de la mayoría de los Estados, recuerden que esta es una República que suma 50 Estados, y la voz de los Estados, muy independientes para muchísimas cosas, puede ser determinante. Ya hay 20 o 30 ganados para la tesis de que esto debe terminar cuanto antes, y su resistencia a seguir las órdenes del Ejecutivo Federal puede hacer naufragar rápidamente la administración del señor Biden y de la señora Kamala también, su aparente sucesora. Amigos, Lamut, que se agarró el carro de Biden como su segura salvación. Bien, no crean ustedes que estaban totalmente equivocados. Como sabían que Trump no le podía ofrecer sino una, una incógnita muy grande como futuro político, porque ya los conoció. Trump aprendió pocas cosas de Venezuela, pero de las pocas que aprendió en estos cuatro años es que estamos dirigidos por manganzones y por troanes de la política, por corruptos de siete suelas que son estos muderos. Estamos dirigidos en el estado por una delincuencia, por una capa de delincuentes políticos militares asociada a los peores enemigos de Estados Unidos, a saber el mismo radical y Cuba. Y en la oposición, Trump aprendió con varios subfuncionarios que estos son unos delincuentes que lo que quieren es hacerse rico con la oposición venezolana. Pues bien, él no estuvo nunca entusiasmado por una solución radical para entregarle el poder estos bicharracos de Lamut. Bien, ellos habían entonces hecho su propio itinerario, los de Lamut me refiero con el señor Biden. Gana Biden y ¿qué ocurre? Pues que Biden sí los tiene en perspectiva. Y entonces les llegó la oportunidad. A los 28 días, según los dictados del gran complejo militar industrial que necesita incentivar sus guerras para sus ventas de armas y para todo lo que le interese a ese estado profundo a hacer de la arena de la política mundial su escenario privilegiado de soluciones, soluciones comillas armadas de mucho conflicto, el Biden manda ya rompiendo cuatro años de tradición de Trump, manda bombardeos en Siria. Y se dice, a mí por lo menos me llegó la información bastante confiable, que debo decirlo, por el tipo de persona que me lo dijo, que Biden estuvo realmente planteando la necesidad de abrir un frente de conflictividad, incluso armada con el Venezuela, con la dictadura venezolana. Y lo pararon en seco, lo pararon en seco, la fuerza armada le habrían dicho, señor Biden, ya abrió usted el conflicto del Medio Oriente, dos guerras a la vez, no se puede, no, no se puede. Quédese quieto con lo de Venezuela, este, el nivel de riesgo es muy grande, porque usted, con una administración que no logra asentarse sólidamente sobre nada, porque hay seria sospecha que es bastante ilegítimo y que está superficialmente soportado en la institución del Estado americano, este, con muchos juicios pendientes, aunque la Corte Suprema de Justicia ha resultado ser, digamos, uno de los mayores mitos de la democracia americana, y bien le habrían dicho, no, en Venezuela no debe abrirse un conflicto. Y ya tenían calculado todo, Leopoldito iba por los papeles en la nueva etapa de Venezuela. Alguien que me llamó para decir, mira, te tengo una noticia buena y una mala, parece que sí va a haber intervención con Biden, la noticia mala es que parece que iría Leopoldito. ¿Y cuál es la mala? No, chicos, para mí no es mala noticia. Leopoldito tiene dos posibilidades, que lo pongan, por adentro no lo vamos a poner, pero si lo ponen desde afuera, por una incursión armada, por una presión militar rápida del imperio, pues bienvenida sea. Pero si ponen a Leopoldo de, no sé, si hubo que más misiona, o como se llama, o figura central de un estado allí de imposición imperial, bien, hay dos posibilidades, que lo haga bien y que lo haga mal. No hay otras que lo haga regular, discutamos todas las posibilidades, pero pongamos dos para simplificar la cosa. Lo hace muy bien, y lo apoyamos, y cuál es el problema en apoyarlo, si lo va a hacer muy bien, y que va a sacar de raíz el rey, que significaría hacerlo bien. Sacar de raíz el chavismo, reacomodar todo, la economía capitalista, a fondo, libertades en extremo, sufructuada por toda la población. Ese es el papel de Leopoldito impuesto por una fuerza militar extranjera, apoyarlo, y cuál es el problema. Ajá. No, él no haría nada de eso, él sería cómplice de una especie de transición allí pactada con el chavismo. Es decir, que se quema rápido. Pues lo quemamos rápido. ¿Y cuál? En cualquiera de los dos casos, la solución, el paso del Leopoldito por el poder de Estado sería efímero. Si lo hace muy bien, lo consolidamos. Si lo hace mal, lo sacamos rápido. Mi amigo, yo soy político, yo no represento una corriente como los repúblicos, aunque no hayamos tenido todavía ni congreso, ni un agrupamiento estable, ni mucho menos, aunque se avance en esa perspectiva, este, con los amigos que nos rodean. Bien, yo lo que sí les puedo garantizar es que nosotros no seremos obstáculos para una transición donde no estemos nosotros. Por supuesto que no somos obstáculos, pero el país no va a tragarse esas soluciones. No puede esperar 21 años salir de esta plaga para que el que pongan allí o el que se autoponga allí termine siendo un cómplice asqueroso de todos los vicios del régimen. Ah, no, eso no va. Eso no va. Estaba viendo la hora. Ya pasamos la hora. Entonces hay que empezar un aterrizaje forzoso para no forzar mucho el tiempo que las personas le dedican a esta charla, a este encuentro con ustedes. Amigos, ¿viene un cambio profundo en Venezuela en 2021? No sé. Esta es casi una trampa que le he hecho. Ese título es como convocándonos para discutir el problema. Amigos, nadie puede decir eso, salvo que tratemos de insuflar un optimismo, digamos, a toda marcha. Hay que esperar un poco para ver cómo viene. La dolarización gana terreno. Se estabiliza entonces algunos factores de la economía. Hacen mucho más pobres a los chavistas populares, a los pobres que venían de haber satisfecho con el crack o con las bodeguitas o con el perebal que vivían muy bien o vivían algo bien o poco bien, pero vivían. Ahora son abandonados a su propia suerte por la mafia de manganzones de la burocracia chavista que es que quiere robar a manos llenas en dólares, por supuesto, mientras se le olvidaron todas esas promesas de la gran revolución chavista del pueblo, etcétera, etcétera. Es un pueblo en hambruna y lo dejan así. Y le dicen a ese pueblo, gana tus dólares, te dejo que gane tus dólares, pero no te voy a dar dólares. No quiero dar porque los pocos dólares que hay son para nosotros, para la burocracia. Ajá. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar el pueblo pobre chavista? Más hambre, más, ¿cómo se llama? Ignominia gobernante. Bien, yo creo que entonces viene a fondo lo que ya vimos en el pasado, pero con un estamento político muy debilitado, que es una repulsa popular, un activismo popular cada vez más fuerte porque lo llevan al extremo de tener que pasar hambre en una economía altamente polarizada socialmente, porque si no tienes dólares no eres nadie. Y si te mandan unos bonos del gobierno, tienen que ser suficientes para canjearlos al cambio dólar. Si no te mandan desde las cajas del Banco Central a tu cuenta del Banco de Venezuela, si no te mandan dos, trescientos millones de bolívares a saber, ciento cincuenta, doscientos dólares, si no te mandan eso, entonces te están condenando a la hambruna, porque todo está dolarizado. Ya no vuelve el CLAC, ya no vuelve las, ¿cómo se llama? Los subsidios, ya los bonos que te ponen, distan, pero lenguas de lo que fue en el pasado. Esta cáfila de ladrones que dirige el Estado chavista solo piensa en cómo hacerse cada día más rico. ¿Viene algún cambio político? ¿Quieren negociar algo? Suponte que negocien ese algo. ¿Qué es lo que van a negociar? A unas elecciones, dice Leopoldito, unas elecciones que incluyan a los chavistas. ¿Y Maduro se va a ir? No sé, para mí que no se quiere ir, porque lo que ellos quieren es una vaina que les garantice que ellos quedan impunes en su país y con sus reales. ¿Y eso quién se lo puede ofrecer? ¿Algo polvito les puede ofrecer eso? Bueno, entonces háganlo. Ey, no crean ustedes, mis amigos, que uno está aquí para bombardear todo chance que quieran tener los famosos muderos para, o el 4GS famoso, para hacer, digamos, viable una solución. Nosotros no estamos aquí a tirar piedras obligados de cuanta vaina surja por allí con alguna esperanza de cambio. Lo único que les decimos de una buena vez es, estáis equivocados si creen ustedes que el chavismo les va a dar el chance de que ellos capitulen en tributo a un gobierno de transición, a un gobierno no sé qué vaina, con lo que queda del guaidocismo, leopoldismo y lo que queda de la muda. No, el chavismo inventará sus propias vainas, sus propias, ¿cómo se llama?, coyundas para seguir maniobando. Hay un tonto, una cantidad de nuevos líderes y partidos. El inicio de esa Asamblea Nacional, donde, carajo, pasaron listas de los más vendidos, habidos y por haber, de los trocitos de partidos políticos que dejaron vivo para hacer una permanente evaluación de su comportamiento de abyecta capitulación ante el régimen. Esa evaluación sigue. ¿Ustedes creen entonces que el gobierno de Maduro va a dar un amplio caos a una negociación que signifique un shock de confianza para el país, para que fluyan capitales y se restituya plenamente la propiedad y se restituya el comercio y el AMPA baje su nivel al punto que pueda circularse tranquilamente la población venezolana a su antojo? No, chico, el país ya perdió la esencia de su cohesión interna, que era su economía y su Estado. El Estado está descuartizado y la economía en escombro. Entre esos dos factores, una clase política de incapaces y de malandrines que acabaron con todo lo que servía, auxiliado por esta oposición que ha llevado 21 años de frustraciones a la gente, ¿no creen ustedes que pueda salir otra cosa que el caos? El caos que sigue en su marcha indefectible hacia un punto de quiebra que, bueno, se ha diferido porque la oposición ayudaba al gobierno a que ese punto de quiebra todavía se alejara. Pero siendo que el gobierno ya no tiene fuerza, siendo que esa oposición no mueve a nadie, siendo que la economía estrecha la capa de propietario y la capa de satisfecho a una pequeña y delgada capa máximo de 5 o 10 por ciento de la población y ha expulsado al nivel de la indigencia a la mitad de la población venezolana, en esa situación de terrorífica desigualdad social y de desigualdad en el usufructo de derechos, en ese Estado delincuente que administra a caprichos nos delampa toda la, digamos, la armazón jurídica del Estado, ¿qué puede quedar si no, además de la penuria, la sensación plena de desigualdad, de barbarie absoluta en la que padece la población? Amigos, este año es decisivo. No porque haya muchos chances de acomodar, sino porque cada vez hay más chances de que todo estalle. ¿Por qué hemos dicho tantas veces que iba a estallar y no estalló? Eso solo puede explicarse en la dialéctica de imperios. Durante 20 años, la administración norteamericana, perdón, 18 años, la administración norteamericana fue auxiliar y cómplice del chavismo. Además había una situación interna, como país exportador de petróleo, la expropiación de la clase capitalista había sido limitada, en un país donde era fácil ser estatista, porque el grueso de todo lo que valía ya era del Estado adeco copellano. Ellos afectaron algunas cosas torpemente concebidas por ese genio llamado Chávez, expropiando el acto de los Andes, expropiando unos bancos que más o menos funcionaban por ahí, o qué sé yo. ¿Qué fueron las grandes expropiaciones de Chávez? Nada. Chávez lo que hizo fue montar un tinglado más estatista que nunca, pero basándose en la dinámica estatista de la economía de Coco Pellano. Por ejemplo, en petróleo, además de las grandes empresas del Estado, estatizó todas las contratistas. Yo recuerdo esa fecha de liquidación de la empresa privada, la industria auxiliar y eficiente de la costa oriental del lago Maracaibo, de todo el lago Maracaibo. Todas esas plataformas, toda esa gestión de la flota, de lanchas, etcétera, de perforadoras privadas, todo eso lo liquidó el chavismo y transformó en ese adefesio estatista a ultranza la industria petrolera, por no hablar de la minera, donde es el AMPA político-militar la que agarró manga ancha desde el inicio. O Sidor, quizás, o la empresa de Guayana, que las que habían privatizado las devolvieron. Bueno, pero es la vieja costumbre de Coco Pellano de administrar la propia cuestión de la Cante B, o las empresas eléctricas que las revirtieron y las convirtieron otra vez en un adefesio absolutamente incapaz de rendir un buen servicio. Un servicio auxiliado, por supuesto, por bolichicos, surtidores de grandes equipos, comprados por decenas de miles de millones de dólares y que eran una estafa. Fueron sencillamente estafas. Esa economía estatista, a ultranza del chavismo, agoniza, agoniza. Y lo que no se atreven es a devolver otra vez. ¿Van a privatizar la red eléctrica para que aquello funcione? ¿Vais a privatizar las comunicaciones? ¿Vais a privatizar todo? Otra vez lo que era privado y ustedes lo estatizaron para, además de lo que había hecho a Deico Pellano con el Estado empresario, ¿le vais a dar ahora otra vez la capacidad a la empresa privada de administrar cosas para que sirvan para algo? Ese empresariado como que tampoco existe, porque el empresariado que quedó bajo el techo del chavismo es un empresariado guisador, es un empresariado medio amponcillo. Allí no hay mucha gerencia, ni mucho menos. Hay un puño vivo viendo a ver qué gallina flaca se consigue para engordarla, pero para ellos, para su renta rápida, para su especulación, para revender lo que puedan adquirir, porque no hay capitalismo que pueda surgir en Venezuela, mis amigos, si no hay un desmantelamiento del Estado chavista-castrista, si no hay un desmantelamiento de la capa de ociosos uniformados que son la agencia directa de esa capa de propietarios amponiles. Entonces, abogamos por una rápida recuperación de la sociedad venezolana en el aspecto político-ideológico que le permita de nuevo presentar combate una vez que salga de esos dirigentes de pacotilla atrincherados detrás de su nuevo ídolo, Leopoldo López, y del ya fuera de moda Capri Vito o el vagabundete este del filósofo Elzulia. Eso de los agentes de Ramos Ayub ya, pero que ni los nombran. Esos dirigentes de pacotilla no creo que sean solución para absolutamente nada. ¿El señor Biden querrá ser los, cómo se llama, parteners? Porque Shannon, al parecer, está otra vez en plena función de auxiliar al gobierno chavista. Shannon, sí, el mismo Shannon vuelve. El de la época de Obama, plenamente a sus funciones de artífice en el Departamento de Estado, pero esta vez entonces a favor de Leopoldito y Capelito. No, Capelito no lo nombran mucho, pero sí de la socialdemocracia, pues como de los agentes socialistas, de la internacional de Zapatero. Parece que hay esa empatía, pues, básica que les permite volver a soñar con que Venezuela puede ser terreno de una negociación entre esos dos polos del socialismo, el socialismo chavista y el socialismo socialdemócrata. Ya dijera la señora Tintores, que no la tengo agarrada con ella, la cosa es que como ella fue vocera muchos años de lo que ahora es el propio Leopoldo, uno se acuerda de lo que ella ya decía, el legado de Chávez. Es que el problema de Maduro es que traicionó el legado de Chávez. Bueno, señora Tintores, tiene usted oportunidad ahora de defender ese legado de Chávez cada vez más claramente de la mano de su marido para que quede evidente, cada vez más ante los venezolanos, la estafa política que ustedes representan porque ustedes son la misma bosta que el chavismo socialista en la conducción de la economía social y el Estado de Venezuela. Amigos, la dinámica de los imperios determina que habrá una crisis mayor, una crisis política mayor en los Estados Unidos que va a parar en seco el deterioro y la decadencia. Ya Trump, durante cuatro años, detuvo esa decadencia y puso a los Estados Unidos en capacidad de regenerarse, en su capacidad sin echar un tiro, sin zumbar ni guerras ni nada por el estilo. Había logrado ya establecer un modo vivente con las otras naciones imperiales y con la de la segunda línea, tipo Irán, a los que le dio sus gorretazos y los calmó. Este, ya había logrado un estatus quo de recuperación del poderío americano a partir del vigor de su economía. Bueno, eso lo está estropeando Biden. ¿Hasta cuándo? Hasta que la crisis política que está larvada, que está, digamos, allí manifestándose tenuemente, pero que va a manifestarse cualquier día de esto al gran día, por ejemplo, con una crisis de amenaza de secesión por parte de decenas de estados de los 50 estados de la Unión, esa crisis política seguramente traerá a los factores conservadores ahora agrupados detrás de Trump, pero que pueden agruparse con Trump o más allá de la vigencia del liderazgo de Trump, por ahora no veo otro, que puedan perfectamente, pero hay varios gobernadores, el de Texas, que ya mandó a Frey Mono a todos los tontos estos del fanatismo del coronavirus y todo eso, o el de Santi, este acá de Florida, esos liderazgos de Kansas, de Florida, van a ser cruciales para recomponer el liderazgo político con Trump y más allá de Trump para que señale la etapa de reconstrucción del poderío americano que sigue siendo, el potencial militar de Estados Unidos es 10 veces el de China, no olvidarlo, y ahora es 20 veces el de Rusia, con la excepción del armamento termonuclear, que no se vale contarlo como que vamos a experimentar quién lo tiene, porque es el fin de la raza humana sobre la tierra, pero a niveles convencionales de equipamiento militar, de dominio de los mares, etc., la relación todavía de Estados Unidos es de 10 o 20 a 1 comparada con Rusia y con China, eso no se llena sino antes de 10, 15, 20 años, yéndole muy bien a China y muy mal a los Estados Unidos y eso es muy poco probable, no estamos ante el ocaso del imperio americano, estamos, sí, en un proceso de decadencia forjado por los chavistas de Estados Unidos, eso le ha gustado mucho a Dios dado, él lo corta y lo corta y lo pega y lo pega en su programa y me pone a decir a mí que el chavismo está ganando a los Estados Unidos, no, lo que estoy diciendo es que la decadencia de una clase política que se pudre sobre sus pasos tiene elementos que los asemean a la pudrición completa de la clase política en Venezuela, ese elemento de descomposición interna de la burguesía norteamericana que tiene factores sumamente poderosos, sanos y con mucho por venir y un segmento que transitoriamente logró el poder político de un segmento del Estado pero que ni por el cipote significa que todo esté bajo el dominio de esa capituladora de la socialdemocracia que está dispuesta a entenderse con Maduro, por ejemplo, no, es algo más complicado, no lo puedo abordar, en la conversación de hoy porque el tema era centrado en Venezuela pero esa lucha de imperio que sigue subsistiendo y que tiene Rusia, Europa, China, Estados Unidos, por allá aflorando la India también, el fundamentalismo islámico o las fuerzas árabes, etcétera, también pugnando por algún protagonismo, ese tinglado de fuerza que están en plena lucha de contradicciones entre imperios y entre estados, esa dialéctica de estados y de imperios es más que nunca necesario comprenderla para saber por qué, por ejemplo, un lío con Colombia puede ser mortal para Colombia y para Venezuela, esa crisis a la que estamos digamos, abocados irreversiblemente en la economía de ambos países, pero donde la crisis de Venezuela va mucho más rápido que la crisis colombiana, puede terminar fusionando esos procesos políticos o las conveniencias de echar afuera el régimen cubano, cubano y el régimen chavista pueden estar acercándose a una fecha de confluencia máxima de una especie de alineamiento del planeta que nos permita ver en estos próximos meses o en muy cortos años el ocaso final del chavismo del castrismo y del sandirismo pero todo ello está condicionado en un continente que rápidamente está en una decadencia irremediable vean la pobre argentina maltratada por los Kirchner del Kirchner es decir el aislado del Kirchner que ha vuelto al poder para llevar a la Argentina una hiperinflación jamás repetida con tal ensañamiento como la actual y que bueno además acompañada por el deterioro chileno permitido por la socialdemocracia que le capituló a los chavistas de la señora Bachelet allá o por los peruanos que no hayan que palorcarse o los ecuatorianos es un continente todo que está en crisis solamente hay la solidez del régimen Bolsonaro que dada su vocación histórica de no andarse metiendo en el lío no podemos contar con ello pero el conjunto de hispanoamérica acompaña la propia crisis de España a mano de estos bicharracos chavistas como se llama de la península ibérica de España que ya determinan una especie de sincronía de movimiento entre la peste roja de Venezuela la peste roja cubana la peste no sé morada allí de Argentina o de lo que sea y la peste roja de los de los podimitas ductores del gobierno de Sánchez y del PSOE español que depara en perspectiva hasta el estallido de la propia España esperemos que no y esperemos que en medio de este tinglado de fuerza en contradicción y en conflicto nos permitamos abrirnos pasos para hacer de Venezuela la necesaria excepción a la crisis general para que exista una como se llama un espacio suficiente para que con nuevas ideas logremos salir de este atollado de esta o podimitas entre Lichto del